Parece ser que la actual pareja de Olga Moreno, Agustín, ha dejado de seguir en redes, como siempre había hecho y tiempo atrás, a Antonio David y a Rocío Flores. Hoy en día se ve que no los sigue, eso quiere decir que quizá entre ellas ha habido, desde que hay la relación con Olga, como un distanciamiento y que podía haber dejado de representar a padre e hija. Porque después de hacerse pública la relación de Olga Moreno con su representante Agustín Etiene, no han tardado en llegar las reacciones. Dos de sus representados son precisamente Rocío Flores y Antonio David, o eran. Tanto Olga como Agustín aseguran ante la prensa estar felices, pero parece ser que su felicidad no está siendo bien encajada por todos. Rocío Flores tomaba una actitud muy tajante al ser preguntada por el tema. Decía, os voy a pedir que me sacáis de este tema por completo, no tengo absolutamente nada que ver. El conflicto ha llegado también al ámbito profesional. Tanto Rocío como su padre habrían dejado de ser representados por Agustín. Sus nombres y sus rostros ya no aparecen en la web de la agencia de representación. Pero no solo eso, la actual pareja de Olga Moreno ha dejado de seguir en redes a quienes tiempos atrás habían sido algo más que sus clientes, Rocío y Antonio David. Ya no figuran entre las personas a las que sigue y tampoco entre sus seguidores. Esto viene a suponer que sí, claramente es que no está bien acogida entre Rocío y Antonio David esta relación con Olga Moreno. A ver, Rocío Flores podría llegar a entenderlo porque se siente mal, porque no le han comentado, no se lo han dicho y se ha enterado por la prensa. Y puede estar disgustada. Antonio David no sé por qué podría estar disgustado, porque a ver, él hizo lo mismo cuando empezó con Marta Riesco y tampoco. Y además que él está haciendo su vida. Olga Moreno tiene derecho a hacer la suya y encontrar a una persona y también pues vivir, salir y todo. Entonces no entiendo el por qué. Quizá les ha molestado, pues también le ha molestado a él de que no les dijeran nada. Porque al ser representante también de ellos, qué menos que hubiera habido un comentario, que le fueran dicho algo. Pero bueno, aquí lo importante es que Olga Moreno sea feliz, que esto sea de verdad, que siga para adelante y que tenga suerte. Y bueno, con el tiempo pues se irá viendo, ¿no? Porque ahora mismo también hay muchísimos comentarios que son buenos. Otros que son malos, de que esto no es verdad, de que esto es una comedia. Y no sé, yo la verdad no sé qué deciros. Vosotros, ¿qué opináis? Dejadme vuestros comentarios, dad muchos me gustas y suscribiros al canal. Hasta pronto.